A ver Aisha, si tú fueras hetero, hombre, macho, pecho peludo, ¿actualmente en qué trabajarías y tuvieras familia? A ver, ¿en qué trabajaría? No sé, a mí no me gustan las cosas así de fuerza, tendría que ser en una oficina yo creo, y familia, no, no, hubiese sido boxeadora, hubiese tenido un gimnasio. No, no mujer, no hetero mujer, sino hetero hombre. Ay, a boxeadora, es que ya fue, la costumbre. Antes me gustaba jugar básquet también, no sé, no sé, la verdad. Y de sobre la familia, yo creo que sí. Ahorita porque no puedo tener hijos, si no, no me imagino, yo creo que sí, yo creo que tuviese hijos, creo que fuera como mi papi así, tener hijos de diferentes mujeres. ¿Y cómo es tu papá? Sí, tiene hijos de diferentes mujeres. ¿Y cómo sería, si tú fueras macho, pecho peludo, cómo sería tu prototipo de mujer, el físico de tu mujer? No sé, yo no sé eso, yo eso no sé, creo que como yo, no sé. Así, por ejemplo, mira, si a mí me gustan los hombres así bravos, así como malos, yo supongo que me ha de gustar a sí mismo. ¿Te gustaría una mujer así mala, brava? Yo creo que sí. Yo creo, a ver, una mujer que yo la veo guapísima. A mí. ¿Una mujer que te haya gustado así en tu tiempo de niño, de macho, antes de armonizar? ¿Hay alguien que yo digo que es demasiado hermosa? Sí, sí hay una mujer. Sí, sí. ¿Qué te gusta? Este... O sea, pero es que yo la veo y yo quiero hacerlo así porque ella es guapísima. Pero una cosa es que tú quieras ser como ella y otra cosa es que te guste. Pero si quiero ser como ella, me imagino que me va a degustar a ella así, si yo fuera así, pues me entiendes. ¿Y cómo es ella? Ella es como así, tiene cara como de mala, así. Sí, 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 por Dios. Es como su... Es como muy así, muy... Así, muy coqueta, muy... No sé, me encanta, me encanta. Y yo solo paso viendo sus TikTok, sus TikTok, sus TikTok. ¿Te gusta? Me encanta. A ver, Rosita, bueno, Rosita ya todo el mundo cree que es trans, pero Rosita no es trans. Ah, qué vera. Parece una trans, pero no es trans. 100% mujer. Y le gustan los machos pecho peludo, ¿eh? A ella sí le gustan los machos pecho peludo, como camomila. En el auténtico caso que tú fueras lejita, ¿cómo te gustaría las mujeres? ¿Cómo me gustaría las mujeres? Súper guapas. Yo no me cambiaría mi forma de vestir, o sea, como hay muchas mujeres que cambian, se ponen gorra, que las camisas súper anchas, pantalones, zapatos deportivos, no. Yo me vestiría igual, o sea, y me buscaría una mujer súper sexy, porque yo amo, o sea, a mí me encanta ver a la mujer súper sexy, y yo creo que elegiría así a una mujer. ¿Una mujer súper sexy, blanca, morena? Blanca, blanca. Un poquito más alta que yo. Y tú fueras como apaciva o activa, si fueras de... Las dos cosas. Pero es que en las lejitas no se sabe si eres activa o apaciva. Es que por eso sí, porque, o sea, yo creo que para ver, o sea, probar, a ver cómo... Sí, es que también es súper difícil, porque tal vez no, no... Para mí es que ahí hay algo, para mí es que no... No, te cuento que sí me escriben. No, no, para nada. Pero sí me escriben mujeres, bastante, o sea, preguntarme si soy tortilla, no lo soy. Pero quisieras probar. ¿Quisieras probar una mujer? Sí, puede ser. Hay una, hay alguna que te haya... Alguna. En algún momento una mujer que tú hayas sentido que te guste, como que digas, hay algo que me atrae de ella. Sí. No voy a dar nombres. ¿Quién? No voy a dar nombres. ¿A dónde es mi barra? Te dije blanca. ¿A dónde la es? Morena. Un poquito más blanquita que yo. Trabajaría, tuviera un... Con mujeres súper guapas, súper hermosas, todas de otro lado. No, a ella no, por gusto. Se me van los clientes, porque las trata mal, usted bien. Es un macho que lleva por dentro. ¿Por qué no la han visto? De guardia de seguridad. O sea, si es... De guardia de seguridad. De guardia, de guardia de la comiera. ¿Por qué? Farfar. ¿Qué sería de ti si fueses hetero, hetero, macho, pecho, peludo? ¿Ya tuvieras hijos? ¿Y cuál sería tu profesión actualmente? A ver, yo, si fuera hetero, recuerdo que papi es ingeniero y a él le gustaba mucho la construcción. Y a mí me ponían a mojar ladrillos y para mí era lo peor. Estar en construcción, en albañilería, hacer cemento, coger piedras. No creo que siendo hetero yo... Es que es inimaginable. Como que imaginarme en un trabajo de eso, o siendo albañil, o siendo mecánico, o reparador de carros. No sé. Siento que si yo fuera hetero, fuera como, no sé, como un chef, como un cocinero, algo así. Aunque en cuestión de baile, comida, cocina, casi todos son gays, creo yo. Son profesiones donde están más los gays. Y el estilista hetero, el estilista, el maquillador, o el peinador, o el colorimetrista hetero, es difícil de encontrar casi nadie. Uno de cada diez estilistas, uno es hetero, pero rarísimo, es rarísimo. Es como una cola en el desierto. ¿Y tuviera hijos? Yo creo que sí. Ya tuvieron los dos hijos. Oh. ¿Y cómo sería el prototipo del que le gustaría a Edwin Farfak, una mujer? Sí, tengo el prototipo de chica que me gusta. Me gustan las chicas de lentes, cabello negro, blanca. Contraremos con Débora Buenrostro, Alex, Laculitruki, Daño Gares, Pokémon, Bubaloo, Chirisquistrisquiz. A ver, Débora, si tú fueras hetero, macho, pecho peludo, ¿cuántos hijos tuvieras y en qué trabajarías? Si tuviera unos tres hijos. Yo trabajaría en lo que sea, ¿no? Que Dios pueda bendecir, pañando chatarra, trabajando en machete, en lo que se pueda trabajar. ¿Qué tipo de mujer? ¿Cómo te gustan las mujeres a ti? ¿Te ha gustado alguna vez alguna mujer? No. No, sí, pero hay una mujer que le gusta a uno. Eh, Thalía. No, pero tú quieres ser como Thalía. No, pero que te guste. En algún momento tú sentiste como que algo hay en la pelvis, un sentimiento, algo, una vibración, un cosquilleo. No, ninguna mujer, ninguna mujer me llamó la atención hasta ahorita. Pero tú si fueras hombre, tuvieras unos dos hijos. Tres, tres. ¿Tres? Sí, tres. Ya, pero ¿con qué tipo de mujer te gustaría tenerlo? Con una mujer flaca, alta, ojo verde. ¿Tienes como una profesión que te gustaría haber sido de hombre, trabajar? Asambleísta, un abogado, un ingeniero, un arquitecto. ¿Te gustaría? Claro. Tu nombre, si hubieras sido hombre, ¿tu nombre de hombre cuál es? ¿Cuál sería? ¿O cuál es? Sería Gustavo Javier. ¿Ese es tu nombre real? Uh-huh. Gustavo Javier. Sí. ¿Y tu nombre artístico? Débora Buenrostro. Ahora es el turno de la americana, la diva, psicóloga clínica, estudiada europea, exquisita de las frenemies, la Salmon. A ver, Salmon. Si tú fueras heterosexual, ¿en qué trabajarías y cuántos hijos tuvieras? Dos, dos, dos hijos, varones y mujer. ¿Y en qué trabajaría? Buena pregunta, siendo hétero. Creo que como ingeniero, como ingeniero. Y si tú fueras hétero, ¿cuál sería tu prototipo de mujeres que te gustaría? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Las rusas, me encantan las rusas. ¿Te ha gustado alguna vez alguna mujer? Eh, nunca me ha gustado, pero sí he dado mi punto de criterio de decir, uy, esa mujer está hermosa, cuando se lo merece. No, no, me refiero a que te guste, que sientas algún tipo de atracción física, que alguna vez te dudaste de ser gay. Nunca, hasta ahorita no, no me ha pasado. Pero siento que si algún día tengo que p***ar a una mujer para conseguir a mí, lo haría, no tengo ningún problema. Pero tú eres pasivo realmente. Obvio. ¿Crees que podrías estar con una mujer y te rectarías? ¿Has hecho la prueba? No he hecho la prueba, pero yo soy capaz de todo, creo que sí lo puedo. No tengo limitación. Si tú fueras heterosexual, no hubieras nacido gay, actualmente a la edad que tienes, te ves con hijos, sin hijos, ¿y en qué trabajarías? Bueno, no sé, yo siento que si fuera hetero, siguiera trabajando, o sea, en la cuestión del baile, porque me encanta el baile. Y con hijos, no sé, yo siempre he dicho que yo quisiera tener mis hijos a los 25, así que tengo dos años para arrepentirme. Si fuera hetero, tuviera, no sé, unos dos hijos, tres hijos. Pero si fueras hetero, seguirías en el baile, porque a la mayoría de los heteros no les gusta el baile. Bueno, te digo, si yo fuera hetero, pero si no lo fuera, no sé, fuera albañil, mecánico, o doctor, como quiso mi padre. ¿Tienes algunos amigos que sean bailarines y sean heteros? Sí. O sea, es que el baile no te hace gay, sino que lamentablemente uno se junta con tantos gays que la mayoría de los heteros no tenga. Pero sí tengo amigos que son heteros y bailan. ¿Tú crees que los bailarines heteros sean mejores que los bailarines gays? Obvio no, porque uno como gay le mete como esa versatilidad de que puede bailar como hombre y puede bailar como mujer y eso como que te hace mejor, digo por experiencias. ¿No tuvieras hijos todavía? A esta edad no, a mis 24 años no, pero nadie sabe, como si fuera hetero yo, siento que yo fuera perrísimo. No tuviera con la una, con la otra, de todo. Yo tuviera como unos cinco hijos creo yo. A ver Camomila, si tú fueras actualmente a tu edad, a tus 40 años, ¿ves? 15 mi amor. Y fueras macho, pecho, peludo, hétero, así hombre, macho. ¿Qué serías? ¿En qué trabajarías? ¿Tuvieras hijos? Sería una travesti la verdad. No, te voy a coger en rojo porque como que nunca me he puesto a pensar eso, así como que, ¿qué sería de mí? Y la verdad no tengo idea porque la verdad que por ejemplo yo amo lo que es la peluquería, me gusta, me gusta muchísimo. Entonces como que tampoco no me he detenido a pensar un poco que, ¿qué sería? No sé, de pronto hubiese sido, este, psicóloga, psicólogo. Quizá hubiese sido de pronto un profesor, no sé. Hombre. Hombre. Hombre.